¿Hay algo que te haga ruido en la construcción de torres en la ciudad? Primero, nosotros tenemos un código, que es lo que rige cómo se construye en la ciudad. Antes, las excepciones al código tramitaban de una manera por el viejo Consejo Deliberante y a veces se votaban directamente. Ahora, cada excepción tiene que pasar por una doble lectura. Hay veces que las excepciones se ameritan. ¿Qué es lo que veo? Veo excesivas excepciones. Porque uno tiene un código y no debería haber tantas excepciones. Pero además hay un tema adicional. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires solo se está construyendo en los lugares donde alguien ya tiene plata y construye como inversión, pero por ahí no va a vivir a él. Y al mismo tiempo generan tensión sobre los servicios públicos y no hay ningún incentivo para construir en las zonas menos densificadas. Me parece que requiere un abordaje integral para que la macro, en lugar de concentrarte en los mismos lugares donde ya está denso, puedan llevar desarrollo a otras zonas de la ciudad. Y esos instrumentos están y se pueden profundizar.